qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es los arcs me han dicho en los comentarios que hasta el nivel 50 no podemos craftear ni mejorar equipamiento así que como este vídeo yo tenía pensado hacer eso ver los npcs que hay por aquí que hay un montonazo de npc lo que voy a hacer es ir investigando un poquito por aquí vale ya que no podemos ni craftear ni mejorar hasta el nivel 50 que de hecho muchas gracias por decírmelo lo que haremos será mirar npc y hacer misiones vale cuanto antes lleguemos a nivel 50 antes podremos ver cómo se craftean y cómo se mejoran los equipamientos así que vamos a darle aquí por cierto me habéis mandado una solicitud de amistad dos personas al discord vale hoy mismo esto se me ha olvidado a decirlo en el vídeo de ayer pero hoy no ayer vale ayer agregue a esas dos personas al discord me marca aquí mi no chano porque me marca aquí bueno vamos a ir por aquí para que vamos por lo dicho dos personas bueno dos suscriptores me han mandado una solicitud de amistad para el discord y ya están aceptadas vale mañana me conectaré al discord sobre las nueve de la noche hora de hora española vale ah vale esto con carnelias vale esto es para vale estos son custom vale nada interesante bueno de momento nada interesante no puedo comprar nada también me habéis dicho que era esto que coño el guardia es aquí no vamos a investigar esto también me habéis dicho de que se podrán comprar unos cofres cambiar mapas 10 esto sí puedo yo usarlo los mapas serán los que yo me voy encontrando de mapas secretos así que de momento no puedo usarlo pero está bien como ahora voy a pasar a matar enemigos seguramente me darán bastantes mapas hay una cosa que hay una cosa que hay una cosa que hay una cosa que no sé y es bueno no no sé muchas cosas vale muchas pero hay algo que que de hecho que que me gustaría saber y es un segundito si a lo largo de toda la historia sólo haciendo las emisiones se pueden conseguir a mirar esto no es para craftear equipamiento ya que chulo que chulo parece un francés es un fran chute hay más por aquí ya veo puedo mirar por aquí vale hay mucho hostias hostias este este muy guapo este está muy guapo estos son diferentes se podrán conseguir este vale perdonad perdona si se escucha la calle vale va a ser ya dentro de nada no va a haber ruido porque ya es demasiado tarde y la gente es ir a sus casas vale ya tenemos o sea ya todos los negocios se cierran pero es que si no tengo abierta la ventana me muero de calor vale mail a ver yo tengo algún mail no no tengo mail a esto para mandar también cositas vale muy bien vale vamos a ir para acá arriba vale aquí arriba porque voy a desbloquear este teleport y después vamos a irnos para acá para coger las misiones estas y para hacer esto de aquí etcétera 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 vamos a ver este es el chamber que ya tenemos la misión hecha a ver herbalismo lamberín mierda vale vale consigue artefacto a ver semillas de los tres árboles con herbalismo fruta de los tres árboles y cristal de los tres árboles ahora tenemos que hacer una misión para el mamón este perfecto sé si quer mar 6 a 10 mira 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 con 14 a ver cómo funciona esto es buena para mira aquí tenemos una carta aquí tenemos otra carta y supongo que a ver supongo no a ver cómo se hará esto a ver quizás será coleccionando todas las cartas que tenemos pero no sé no sé cómo va esto vale así que si me lo podía explicar mejor vale ostias esto es esto es una montura no esto es una montura esto es para una casa supongo porque viene el sí eh el simbolito de la casa o sea que aquí se puede tener casas wonder key no tengo ni idea para qué sirve esto pero bueno esto ya no sé esto a ver yo que te a ver yo tengo 14 puntos no tengo ningún punto no tengo nada aquí no lo sé no lo sé bueno pues nada seguimos estos son muchísimas cosas nuevas porque ya os lo he dicho NPCs hay a reventar paramos ahí no por aquí porque lo que quiero hacer es desbloquear el teleport lo desbloqueamos ahí va ya nos vamos por aquí arriba por las escaleritas hacia aquí porque ahora lo que queremos hacer es desbloquear esto de aquí vamos a hacer esta misión de aquí a ver yo supongo que los dos portales esto será por donde tengo que salir pero cuál de los dos los dos lleva al mismo sitio a ver coño es una luciérnaga vamos con eso no te pierdes en el bosque con esa skin o con ese poder o lo que sea que hago en la leche guillo la gente aquí vamos bien vamos a seguir por aquí 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 ya hay más hay visto un letrero eh a ver la ha completado cojo la misión esta vale estoy cogiendo un montón un montón de misiones no tú ah no tú necesitas nivel 50 para entrar vale un montón de misiones un montón de misiones vale perfecto completada vamos a hablar con este para que me repare el equipo ahí va perfecto no sé si se podrá cambiar la plata por oro Pero yo creo que no porque tendría que salir aquí Supongo, no lo sé Pero estaría bien que cada 10.000 De oro, bueno, cada 10.000 De plata fuera una de oro O algo por el estilo O cada 1.000 Me van a hacer dar 20.000 millones De vueltas, verás Me van a hacer dar 20.000 millones De vueltas Espérate un segundo Porque aquí hay un NPC que yo no había visto O no recuerdo el simbolito PVP, equipamiento de PVP Mirad, vale, aquí están los puntitos de PVP Estos son monturas Supongo Estos son títulos Los títulos Sí, sí que me vienen bien Conseguirlo más adelante Porque dan estadísticas A ver, ¿yo cuántas cosas tengo en el inventario? A ver Lo he leído, ¿no? O sea, me ha desaparecido Del inventario No sé si lo tendría que haber leído Pero bueno Vale, para acá Cuatro A ver qué tengo que hacer aquí Enseñarles a los niños Hablo Ah, vale, ahora sí Encourage Bueno, pues vamos a hacer aquí Es así, ¿no? Encourage Lo he hecho bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien Perfecto Gracias por decírmelos en los comentarios Porque soy un noob en este juego ¿Vale? ¿Y el niño usted quiere guerra? Que te pegue una pata a los huevos El niño ¿Amenazándome con la espadita? ¿Qué? ¿Anillo? A ver, este anillo Antes de ti ¿Lo aprendo? Bueno, me lo... Vale, sí A ver Ya, vamos para acá Que todavía tenemos Un montón de... De NPCs que visitar Aquí aparece que hay... Para ir al siguiente mapa Aparece Días, vaya lagazo Ha pegado esto Vaya lagazo Aquí tiene que haber mucha gente Poción Merchant A ver, ¿habrá pociones mejores? Ah, mira ¿Por qué no me... ¿Por qué no me deja? Ah, vale Al nivel 37 Son cuando puedo usarla Entonces no me conviene Restaura 31.864 Hostias Eh... Y pensar que yo voy a llegar A tener tanta vida ¿En serio? General Merchant Esto para qué sirve Esto con... Este fragmento contiene El poder de un Caos Prima... Primario O... Sí, primario, ¿no? O... Primitivo Será, ¿no? Primitivo Primar, primitivo ¿No? No sé Vale, esto es para... Un corazón... Para corazones, creo yo, ¿no? No sé para qué sirve esto No sé para qué sirve De momento no voy a comprarlo Porque no tengo espacio suficiente Bueno Tengo espacio Pero no quiero... Vale, esto es para una raid Tengo que completar una raid ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver, el 5 Oriental, Oriental Fraggans Entonces sí tengo que comprar esto, ¿no? No, espérate Oriental, Oriental Fraggans Vale, compramos Ahora, vale Dale la botella, ¿no? A... Al salvador Al... Al soldado salvador Puede ser Bueno, vamos a darle aquí un momento A ver Vale Es que me marca aquí arriba Pero no sé dónde cojones está el salvador Este Vale, a ver Me voy a tomar la poción esta, a ver Vale, le he dado Hostias Qué raro Vale Vale, a ver A no ser que está aquí escondido algo Mirad Es que Me marca justo donde estoy Pero no sé Avis Hostias Pues Bueno, mira Jerescore Limitaciones Vale, tengo que tener Un carácter Un personaje nivel 50 o superior Requiere Jerescore 915 ¿Quién coño? ¿Quién? ¿Cojones? Llega a nivel 50 Teniendo menos de 915 de Jerescore ¿Quién? Es que incluso Quitándote todo el equipo Yo creo que llegas A 915 Incluso lo superas Bueno, aquí ya sabemos Los triales Estos que dan recompensas Escudos de la legión Nada Esto es para las raids Bueno, pues Es este, ¿no? Nike Severus Vale Espera, espera, espera Usa un ítem Para el backpack Vale Esto es lo de la misión 4 Y lo he usado Joder Pero que troll Pero que troll Vamos Joder Me ha hecho gastar dinero Aunque no sea mucho Pero, hostia Que asco, tío Me han dado una llave Esto es para Buffarme Incrementa el ataque Speed Un 3% Bueno, la velocidad de ataque Un 3% Durante 20 minutos 20 minutos Está muy bien La prendemos Ahí va Tiramos por aquí abajo Que hay misiones Joder Va por culo ya Pesado Aquí hay más misiones Aquí está también La El El NPC De Las Mascotas Yo espero Que Pueda subir Un nivelito Por aquí ¿Vale? Espera A ver Aquí pone Entrenar Entrenar Yo te A ver Yo 7 A ver Hostia Que tienen Ah, no Esto es para mí ¿No? Voy a Mejorarme La habilidad Esta La agilidad ¿No? O críticos Si es que Críticos Un 10% ¿Eh? ¿Qué coño Es el subdue? Vale Vale, vale Esto lo que es Esto es para tanque Todo, ¿no? Y esto es para tanque O sea que tampoco viene mal ¿Eh? La vidita Vamos a Vamos a Mejorarnos Hostias Pues no puedo ¿Eh? Aquí pone Change ¿Vale? ¿Vale? Vale, vale Aquí vale, vale, vale Esto es lo que me da Que he gastado Por tonto Pero Vamos a meter Críticos Venga Así puedo Quitarla A ver Si me la Bueno Si Si me lo ha Cobrado Me la ha cobrado Pero es que pone Training Y no es training Es cambiar Entonces Lo que tenemos Que hacer es Averiguar Cómo Cómo Mejorarlo ¿Vale? Esto es lo que tenemos Que hacer Cómo mejorarlo A ver Vale Quizás Lo que tengo que hacer Aquí en En Adventure A ver Nada Pets Quizás Aquí Si puedo Saber Cómo Se mejoran ¿Vale? Activamos Requiere Una cantidad De 120 Yo tengo 73 Vale Vamos a ver Una cosita Vamos a gastar Un ticket De estos Ahí va Durante 15 días Tengo esto ¿Vale? Vale Pues Ya puedo Acceder A todo esto Tengo Más vida Y tengo Más daño Crítico Muy bien Hay un montonazo De NPCs Por aquí Pero muchos Muchísimas A ver este Avistrader Vale Esto es El mercader Del abismo Que será Otra zona Peligrosa Y chunga Aquí no puedo Acceder Aquí hay Algo Equipamiento No sé Qué significa Eso Upgradear Equipamiento Que de momento No puedo Pero Vale Esto será Para craftear Para Bueno Cosas así Por decirlo ¿No? Avistrad A ver Hay Un Montonazo De NPC Es horroroso ¿Eh? Jamás 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 Había visto Una cantidad Tan Tan Bruta De NPC Joyería Mira Joyería Esto es para Cambiar el Efecto De 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 la Joyería Para cambiar Los stats Aquí abajo Hay algo De minería Estoy Viendo Aquí abajo Hay algo De minería Vale Platinum No puedo Joder Bueno Pues nada Pues vámonos Hacia El centro Voy a ver Si puedo Hacer Ahora A ver Tengo Vamos a Ordenarlo Vamos a Desmantelar Esto Ok Vamos a ver Si puedo Hacer La mazmorra De aquí Que es esta Y después Nos vamos Como hoy el video Va a ser Larguito Vale Una hora Como dije En el video Anterior Pues No hay problema Hacemos la misión Esta Bueno Si se puede Hacemos la mazmorra Y ya después Vamos a ir Completando misiones Por lo menos La del chamber La del chamber La tenemos que hacer Si o si A ver Por donde es Me he equivocado Aquí hay Jugadores A ver Vale Vamos a ir Quitando Esto de aquí Este es un NPC No tengo Ni idea De si Estoy haciendo Bien O sea No tengo Ni idea Pero Aquí no hay Enemigos Yo os digo Yo que aquí No hay enemigos Y no marca Nada Quizás sea Para Para más adelante Vale Vamos a ir A dar la vuelta Coño Que estoy a ver Vamos a irnos Aquí Por 15 De plata Mirad Que aquí abajo Ya están Los bufos Mirad Aquí abajo Ya están Los bufos Tengo que mirar Y esto Es muy Importante Entonces Un poquito Más el micro Un segundito Vale Ahí va Es que Estaba hablando Y tenía que estar Así Con la boca abajo Y no me gusta Así Bien Es muy importante Que lo sepa Y si vosotros Lo sabéis Pues Me encantaría Que me lo Respondierais Es Supuestamente Supuestamente Aquí en este juego Tendría que haber Mascotas Legendarias O sea La que yo tengo Es Una básica La más baja De nivel O de categoría Pero tendría que haber Mascotas Legendarias Estas mascotas Legendarias Supongo que darán Más cantidad De bufos Digo Si es así Me gustaría Que me lo dijera Ahí Bien Bien Ya tengo Otra Otra Mira De esta A ver Y ahora Tengo que ir Para abajo El problema De que sea Un pueblo Tan grande Es Que te hacen Dar 20.000 Millones De vueltas Vamos Hay un momento Aquí abajo Porque lo que Si me interesa Es Esto Las barritas De pan Y lo gorrito Y la bolsita Si puedo comprar Comida La compraré Si puedo Craftear comida Aquí La craftaré Vale No puedo Porque Requiere Jerscore 300 Pero esto Es para PVP No Yo creo Que esto Es para PVP Bueno Son 4.000 Incrementa Destreza Fuerza Voy a Comprar Una Por si acaso A ver Incrementa En 6 unidades Del daño De intelecto Nada Destreza Jerscore No voy a Comprarlo No voy a Comprarlo Porque Es que me Aparece En rojo Y eso Significa Que no Lo puedo Usar Abajo Hay Más Hay Dos Más Uno Con otra Barra De pan Y otro Con cerezas Esto es lo Mismo Y esto Veis Esto ya Es Usado Para cocinar Canapés Con Carpaccio Carpaccio Monos Para arriba Este Que me Da Usado Para cocinar Vale Estos son Todos Materiales De De Crafteo Quiero Platos Cocinados Ya Vale Este Mira Por ejemplo Este Me puede Dar Algo De Ah Vale 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 Pues Este Es El Que Esto No Puedo Hacer Esto tampoco Puedo Hacerlo Esto tampoco Puedo Hacerlo Esto sí Que esto No sé Lo que me Da este Pero Vamos a ir Para atrás Vamos a comprar Y vamos a hacer Que nos cocine Vale Este Seis Compramos Vale Vale Y ahora Vamos Hacia Las Cerezas Y aquí Está Es curioso Que cueste Más Un plato De Flores Que no sé Si es Harina O No sé Azúcar No Pero harina Creo que sí No No puedo Recibido Bueno Se hace rapidito Vale Debería poderse Marcar Los seis Porque para eso Está ¿No? O lo mismo Esto es para Regalar a alguien Nunca le he hecho Todo A ver Voy a tomarme Uno Yo creo que Esto es para Regalarlo Como Como A ver El regalo Para los NPC De los corazones ¿Vale? Creo que es así De todos modos Vamos a ver por aquí Vamos a Ir ya para arriba Esto es una Auténtica Flipada Una ida de olla Tremenda Deberían haber puesto Un círculo Con todos los NPC Rodeándolos Porque ir De un sitio Para otro Aquí es Una barbaridad Espera Hostia Pues mira Menos mal que he ido Para aquí Porque Se me ha quedado Un teletransporte Sin Sin activar Era por aquí ¿No? Se me ha quedado Hostias A ver Si está montada Me creía Que era un Me creía Que era Una mascota De De almacenaje ¿Hacia dónde tengo que ir ahora? Espera Vamos a activar esto Ah mira Para abajo Ya vale Para abajo Venga Otra vueltecita Por aquí El nota Este de aquí arriba Al que acabo de ir Debería haberse puesto Por aquí Para no hacerme Dar tantas vueltas Pero es una Auténtica Ida de olla Lo que han hecho Esta gente Vamos Y esto es solo La primera Gran ciudad Que me he encontrado A saber Lo que voy a encontrar Por ahí Porque De hecho Me han dicho Que Que me faltan Dos mapas más O tres mapas más ¿Vale? Serán continentes Supongo Vale Bueno Pasamos al siguiente Mapa Voy a ver un poquito Porque estoy Seco Seco Vale Voy a ir Un momento Espera Voy a activar Esto ¿Vale? Porque Lo mismo Vale Bien Ahí va Ya decía yo Que Ya no me deja Se marchita Se marchito Tengo que Recoger Diferentes ¿Ves? Cuídate Vamos a coger Esto de aquí Antes de que Respanen otra vez Que aquí Los enemigos Respanen Un huevo De rápido Está dando Bastante cosita Vale Unas son las plantas Uy Mira el conejito Que bonito Celestito Vale No hace falta Atacarlos Porque no atacan Son pasivos Y ahora Lo que tenemos Que hacer Es Vale Vuelve Con el Chamber No Espérate Que raro Vale Vale Espera Ahora si Vamos a usar El caballo Porque Se me había olvidado Que tenía caballo Vamos a por El chamber Y A ver Donde está Vale A entregar La misión Pero me parece Muy raro Que me hagan Entregar Ya la misión Porque de hecho No la he completado Me quedaban Dos y dos Serían Dos de madera Y dos De algo más Pero me quedaban Cuatro ítems Por coger Eran Cinco Hojas O flores Vale Vale Perfecto 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 Y ahora Aquí Que me Ahora Me ponen 72 72 42 No tengo No tengo ni idea Bueno Ahora si que si Vamos a coger El caballito Y vamos a irnos A El siguiente mapa Porque aquí ya no me queda Nada que hacer Creo Y cuando Active El portal Bueno El primer portal Del siguiente mapa Ya no vamos a tener que Hacer la mierda Esta Lo que podría haber hecho Es utilizar el teletransporte Este de aquí E ir rápido Pero Fuf Ya Tanto teletransporte Vamos a hacer Que el caballo Corra Porque está Fondoncillo Está gordito Y aquí Vale Está todo Activamos esto Vale Aquí hay dos misiones Vamos a intentar Subir De nivel Vale Creo que me interesa Espera Esto que coño Ah vale Romperlo Vamos a intentar Subir de nivel Espera Legado Si tengo puntos De legado Me interesa cogerlo Que me da más vida Bueno Más vida Y más de todo Rompemos esto Vale La misión De los letreros Ya está completada Vale Un caballo Ha roto La valla Ostias Estaba bien Escondida Estaba Bien Escondida La leche Que lo mamó A saber Cuanta mierda Esta habrá Por la que Escondía O cuanta Me habré saltado Vale Me marca Aquí El uno Es Vale A ver Tengo que matarlo ¿No? Si Lo tengo que matar Coño Me Uno Le he dado Uno Perfecto Soy Un crack Vale Ya me han dado Por completada La misión Esta Vamos a ir Para arriba Aquí no se ve Ninguna mazmorra De momento De momento A ver Inventario Vale Esto Adventure book Vale La musiquita Me da muchísimo Coraje Bueno Ostias Fíjate Lo que tengo que Me da muchísimo Coraje Ver los Los puntitos Vale Los puntitos rojos No me gusta Me pone Nervioso Aquí tengo Tres misiones Dos para Completar Y una para Realizar Cuesta eh Cuesta Llegar Hasta el nivel 28 Eh Joder Estoy aquí Haciendo un montonazo De misiones Y Solo he subido Dos cuadritos De estos Dos Creo eh Vale Afinidad Yo puedo Vale Joder La de vuelta Que estoy dando aquí Venga Vamos 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 Aquí hay Reputación Construir Reputación Reputación Ostias Parece un sombrillito De De Monkey De Luffy Para andar Más rápido Voy a Soltarlo Por aquí Vale Es una pasada Lo Ah Ostias Mira 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 Ha subido Dos eh Ha subido Dos Claro Que esto Lo que iba a decir Yo Es que Es una pasada Lo Lo poco Que sube Mira Son duritos eh Son duritos A ver Un segundito Voy a poner aquí Ahora la La torreta Viene perfecta Porque le quita Le quita De esto Le quita Coño Defensa Vale Le quita Defensa Así que Está muy Bien Vamos a ir Por aquí A ver Ahora tengo Que subir Para arriba Ir Hacia La Derecha Aquí Tengo Más Son Cuervos Que tengo Que hacer Aquí Vale Bueno Espérate Espérate Un segundo Porque lo que quiero Es Venga Eliminado Rápido Y veloz Como ya dije En En Vídeos Anteriores Es muy Importante Que Matemos Al menos A un enemigo De cada Al menos Vale Porque Hay algunos Enemigos Que Que cuentan Como Como un Bestiario El cual Es Este de aquí Creo que es A ver Donde está El quest journal Vale No el quest journal No Le da aquí Ah Adventure book Vale Te salen aquí Vale monstruos Veis Así que Habrá Algunos Que si Que si Te cuenten Y es bueno Ir desbloqueándolos Todos Vale Este me da Unos pantalones Nuevo Que me mejora Pero son Azules Azules Vamos a ver Bueno mira Me lo mejora Todo Me lo mejora Todo Pues nada Que tengo que hacer Por aquí Ahora va a ir Para acá abajo Cogemos El caballo Si es la cantidad De cuerpo Que hay aquí Mirad Como cambia El ruido De la arena O la tierra Al A la madera A ver Aquí No hay sitio Aquí no sale Es curioso También Que Que solo Haya Habido Un Poblado De momento El cual Tuviera Pesca Vale Yo puedo Supuestamente Vale Yo puedo Talar Árboles Estos No Supongo Pero puedo Recoger Plantas Y demás Puedo hacer Bastante cositas Ah mira De hecho Voy a hacer una cosa Ahora mismo A ver si me acuerdo Como se hacía Que es El radar Pongo Pongo a ver Voy a buscar Por aquí Cosita A ver Coño Que ha sido Eso Ah este Está aquí Peleando Vale Lo que tenemos Que hacer Es Tener activado Esto Con la A Y esperar A que pite Estos son Oh Que son Enemigos Son enemigos No por culo Son enemigos Los cabrones ¿De dónde tengo que ir? Vale Para allá Esto es para Encontrar tesoro Lo que había hecho Vale Vamos a Ir otra vez Para acá A ver si encontramos Algún Tesoro Por aquí Yo creo que no Porque no es Porque No es Cosa O sea No es zona De tesoro ¿No? Si hace la rata Eh Eh Puta Puta Rata Me dan Dos de experiencia Por rata Eh Bueno Por rata Por enemigo Una Basura Una basura Vamos Así se sube Tan lento Así se sube Tan lento Aquí Los enemigos Van muy poquito Venga Vamos Venga Vamos Venga Vamos Muchacho Venga A ver Tengo que ir Para abajo Vale Otra vez Para arriba Misiones Absurdas Vamos a dejarlo En el nivel 28 Vale Porque esto Va a tardar Un montón Y yo creo Que Voy a bajarme Por si tengo que Defenderme Yo creo Que No voy a poder Llegar Al nivel 50 Ostias Mirad La cantidad De puntitos Que me están Saliendo Para Marcar Alucinante Yo creo Yo creo Que no voy A poder Llegar Al nivel 50 Antes De que De que saquen El juego Aquí Porque es Una auténtica Barbaridad A ver Que tengo Que hacer En el 4 Vale Estos son Los roedores A ver Voy a Vale Muertos Ahí va Y ahora Le damos Aquí Otra vez No me va a dar Tiempo No me da Tiempo Vale Abrimos Esto Y ahora Me saldrán Otras Dos ratas Ya Ya lo tengo Completado Vamos a Ahí va Perfecto Y ahora Aquí Tenemos que Hablar Con Este Que coño A ver Pero que Que es Esto Ya Mirad Ya Ya han Desaparecido Todos los Puntos Eran Un montonazo De puntos Pero no No se Por que No se Por que Han sido Tampoco No lo se Pero bueno Mejor Que mejor Ya estoy Cerca De 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 subir De nivel Cinco A ver Y Crane Ey Mira Que hay otra Frutita Mirad Que la cojo Que estos Son puntitos De legado Ya está Ya está Completada Vamos a ver Por aquí Me parece Me parece Bastante Raro Que la Mazmorra Del castillo No sea Bien He subido De nivel Bien Perfecto No se Haya podido Eh O sea Que esté Desactivada Vale No No sé Por qué Pero me parece Raro Bueno Bueno A ver Tenemos Diez Puntitos Tenemos Diez Puntitos Y lo que Voy a hacer Es Este Y este A ver Un segundo Voy a Voy a Probarlo Mandado Ostias Oye Pues Ni tan mal Va Hacia Los enemigos Va Teledirigido Bueno Bueno Pues Esta está Muy bien Lo que haré Será A ver Character Skills Lo que haré Será Ponerme En la W Esta Voy a subirme Este A Cinco Y a ver El La 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 Velocidad De ataque Incrementa Un 15% Cuando Usa Esta Aquí Todos Los Daños Me Caimos Reducen Vale Esto Será Que Todos Los Porcentajes De Daño Se Reducen En Un 40% No Sé Vale Voy a Usar Esta De Stunear Voy a Usar Esta Stunear Y Que Es Esto Ves Es Hostia Esto es Nuevo No Guardian Raids Vale Estos Vale Esto No sé Por qué Lo tengo Ya aquí Puesto Supongo Que esto Será Hostia Si esto Puedo Puedo Acceder A un Robot No Requiere Nivel 16 Aplicar Skill Hostia Hostia Esto Que Es Hostia Y esto A ver Hostia Si no Tengo Ni puta Idea De Que Es Esto Puedo Cambiar Las Skill Puedo Cambiar Las Skill Que Yo Tengo O Cómo Va Esto Porque Aquí Salen Todas Las Skill Que Yo Tengo Vale Puedo Cambiar Lo Heavy Tarret Vale Esto Es De La Ultimate No Pero Ya No Tengo Ni Idea Ni Idea Chicos Ni Idea Si Me Lo Podría Explicar Os Lo Agradecería Enormemente Vale ¿Hacia Donde Tengo Que Ir Ahora Hostia Para Abajo Me Cago Leche Los conejitos Están Chulos Muy Bonitos Los Azulitos Esto Cuervos Coño Vale Hostias Ratatopos Ya Pon 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 Que Pasada La Skill Esta Que Pasada La Skill Esta Tengo Que Seguir Por Aquí Me Equivocado Me Equivocado De Skill He He Cogido Una A ver, coño He cogido una armadura Que la probaré ahora Pero voy a salir antes de aquí porque no quiero que me spalen en la cara A ver, en la... Antes voy a cambiar, a ver, yo lo que había dicho es que me había equivocado porque Era esto lo que yo quería La A Y ahora vamos a ver Esto me lo aumenta también todo Así que nos lo equipamos Y esto lo desmantelamos En un momentito Vamos a ir por aquí, a ver Vale, aquí otra mierda de esta Es una pasada, es una pasada Ahora, ahora sí que me estoy... Ahora sí que me está gustando el personaje Es que tiene pinta Este personaje Bueno, o esta subclase Tiene pinta de ser Bastante poderoso Pero claro Al principio las skills no me... O sea, no me hacía mucha gracia porque era muy técnico todo, ¿vale? Era muy técnico todo Vale, mata al gran jabalí Vale, que lo tengo allí arriba A muerte ya, hombre Vamos a pasar por aquí Ya tenemos aquí arriba Vamos a cargarnos Ah, mira, mira Ahí hay un élite Hay un élite Vamos a ponerlo por aquí Vale, esto ralentiza un poco, ¿no? Ahí va Perfecto Aquí hay un élite Vamos a ir a por él Hostia, esto es lleno, ¿eh? Pero lo que voy a hacer ahora es Ahí va Perfecto Perfecto Voy a ir directamente Mira, aquí hay otra fruta de esta Voy a cogerla ahora Venga, 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 venga Vamos a coger la frutita Más puntitos A ver si me mejora el punto de legado Nada, ¿no? Vale No pasa nada El rey este De los jabalí Toma ya Reventada Monumental Reventada monumental Es que Esto es lo que a mí me gusta De este tipo de personajes Las skills Y últimamente Y últimamente hay skills Que Que para este personaje Ya sé que no es El tipo de juego Que yo estoy acostumbrado Porque por ejemplo Yo en Yo en un MMORPG Como puede ser Ion En el Ion Si me cogí A un A un tirador Y de hecho Yo entré en el juego Por el tirador Lo que pasa Es que después Se volvió demasiado Mierda El juego No estaba en español Tardaba un Yo estuve jugando Un montón de tiempo Y no Y no lo traducían Después Eh Lo que Lo que menos me gusta De los MMORPG Y las otras frutitas Aquí me cago en el leche Son enemigos Vale Lo que estaba diciendo Lo que menos me gusta De los Sobre todo De los MMORPG ¿Vale? Porque es lo que más He jugado yo Es Los jugadores Tocapelotas ¿Vale? Porque son unos putos Tocapelotas Y Cuando ellos se cogen Una clase Que a ellos les gusta Pero ven Que otra clase Diferente Los revienta Siempre Se ponen A tocar los cojones Diciendo Que los nerfeen O sea Eh Al tirador En el ION Al tirador Lo Lo nerfearon 20.000 millones de veces Al final ¿Qué pasó? Que el tirador Es una mierda De personaje A ver Yo no me salí por eso ¿Vale? O sea Yo me salí porque Que el juego Le metieron Son tantas mierdas Tantas mierdas A ver Cuatro Que tengo que hacer Sir Carrot Vale Tengo que encontrar Más zanahoria Yo me salí porque Cada expansión O cada Parche Actualización Que metían En el juego Lo que hacía Era Joder El juego Me refiero A ralentización ¿Vale? Se lagueaba Una barbaridad Y Y a mi Me cabreó muchísimo El yo estar Jugando a un juego ¿Scarred? Vale Mierda Oe Pesado En el Ion Básicamente Lo que me pasó Es que Yo empecé A jugar El ordenador Me iba Perfecto Con el juego Perfecto Con el juego Y resulta De que Cuanto más Parche Y cuanto más Cuantas más Actualizaciones Metían Más 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 Mal Iba el juego ¿Vale? Se lagueaba Una barbaridad Yo espero Que lo del nerfeo No pase con este juego ¿Vale? Espero Porque no me gusta Que la gente Que son malas Jugando Dionic Diorica Crops ¿Qué coño es esto? Vale Vale Que va Flipado Quita muy poquito daño Pero tunea ¿Vale? Está bastante bien Quita poquito daño Pero tunea Y está bastante bien La kill Esta Ya está Completada Me habían dicho A todo esto Lo que había dicho De lo del nerfeo De Porque los jugadores Se quejan Es porque Yo me conozco Muy bien El El de esto El comercio No A ver El mercado europeo ¿Vale? Yo llevo muchísimos años jugando Y me lo conozco Y me lo conozco muy bien Como es la gente Por ejemplo En Rusia En China Pues no se quejarán Aceptarán a los personajes Tal y como son Pero Cuando salga en Europa Va a haber mucho Mucho imbécil Que va Que va a quejarse De que una clase Es más fuerte Que otra Que Que porque no Esta clase Tiene que tener Este poder Porque no se que No se cuanto Y Y mierdas Para ellos Cuando lo que tienen que hacer Es si no les gusta el juego Irse a tomar por culo Que es lo que tendrían que hacer Todos Si no te gusta el juego No intentes cambiarlo Porque al final Lo acabas jodiendo Que Que de hecho Que de hecho Me conozco algún Otro juego Que 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 le han cagado Vamos a ir por aquí Bueno Bueno pues Terminamos Una cuantas misiones más Y nos vamos Porque Estoy cansadito ya Vale Si es que es por aquí Es por aquí ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver Busca Un nuevo Trabajador Para la masión Backyard Encuentra Y Vale Son dos tías Pues Vale 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 Y esto para Venga No El lanzallamas Está muy bien Porque Yo por ejemplo Activo lanzallamas Pero no quiero usarlo Un segundo de cooldown Si yo lo uso completamente El lanzallamas El cooldown aumenta al máximo ¿Veis? 14 segundos Está muy bien Si yo no quiero usarlo por lo que sea Corto la skill Y no me la Eh... cuentan A ver el trajecito que tengo Está guapo el traje, ¿eh? Mierda, tengo que ir otra vez para parar Para abajo Joder, estoy ya reventado Cansado de dar vueltas y vueltas Eh... No es divertido hacer tantas misiones Para subir, ¿eh? O sea, eh... Tendría que ser Un 70-30, ¿vale? Un 70% por 30% 70, que sea de misiones Y otro de matar enemigos A mí me gusta más matar enemigos Es más movidito Más... Más gracioso No que... Joder Misiones y misiones y misiones Cansan mucho Y encima Llegará un momento En el que... Las misiones darán una mierda Que por cierto Voy a dejar ya el vídeo Pero antes quiero preguntaros una cosa Que me acaba de surgir ahora a la cabeza, ¿vale? Si yo... Creo, ¿vale? Creo Hostias, vaya tabla de surf Guapa, tío Oh, yo quiero una de esas O sea, tiene que ser de pago Seguro Bien, mi pregunta es Si yo creo que estoy ya a punto de De terminar este mapa Y me faltarían dos más Para llegar al nivel 50 Y a partir del nivel 50 Ya es cuando te dejan Craftear y mejorar y todo eso ¿Cuántos mapas Hay... Bueno, a ver... ¿Hasta qué nivel? ¿Hasta qué nivel? Se puede llegar en el juego Porque yo creo que es hasta Nivel 280 Pero yo creo que no hay Suficientes misiones, ¿eh? Porque yo solo tengo Un 10% Solo tengo un 10% Del nivel, ¿vale? O sea, de... Marían falta Pues... Hostias Como 10 mapas Sí, 10 mapas Si estoy a nivel 28 28 por 10 Pues sí, 10 mapas Bueno, voy a dejarlo por aquí ya Porque... Espera, voy a cobrar La recompensa esta A ver, títulos Más títulos por aquí El defensor de Lutera Que da Efecto Más uno en Uh Gravery Vale Esto Inventario Eh... Voy a Vale Ya tengo tres Tres cositas De estas más Tengo muchas comidas, ¿eh? Esto me viene muy bien Ya las utilizaré en algún boss Coleccionables Vale Esto está muy bien Que te marque 340 340 340 Joder Esto está muy bien Que te marque En todas las frutitas Que hay en cada En cada zona Porque así No... Eh... No se puede pasar Ninguna, ¿vale? O sea, aquí te marca Si hay Alguna Que te ha dejado Otra o no Bueno, pues Lo dicho Voy a dejar el vídeo Por aquí Ya estoy un pelín Cansado Y... Un minuto 15 Me marca a mí Está muy bien, ¿no? Para el vídeo Un minuto 15 Está muy bien Eh... Antes de terminar Quiero que Que me Digáis Por favor Eh... Lo del nivel Si el máximo de nivel Es nivel 50 O si por el contrario Si el máximo de nivel De un personaje Es 280 Eh... Decidme Si hay Suficientes misiones Para poder llegar A ese nivel A los 280 O si por el contrario Eh... Lo que te... Lo que te falte Para subir de nivel A los 280 Lo tienes que complementar Eh... Matando enemigos Espero que no Porque dan muy poca experiencia O entrando en mazmorras ¿Vale? Que los enemigos de mazmorras Den mucha más experiencia Den mil y pico Dos mil de experiencia Estaría muy bien, ¿vale? Pero me gustaría Que me lo dijeseis A ver Eh... Cuál es el plan Que podemos adoptar Para cuando llegue a Europa Y... Y nada Yo espero que Que cuando llegue a Europa El juego Los personajes Estén bien definidos Y que ninguna comunidad De tocapelotas Se dediquen A... Meter presión A los... A los que... Traen el juego ¿Vale? Para cambiar los personajes ¿Vale? Eso es una de las cosas Que más temo Porque la mayoría De los juegos Donde las clases Se han nerfeado O se han bufeado Ha sido por la comunidad No porque le hiciera falta Al personaje, no Ha sido por la comunidad Y eso es lo que No quiero yo Cogerme un personaje Porque ya me ha pasado Subirlo a nivel máximo Meterle el equipo tocho El equipo más tocho Que hay Más bueno que hay Y después Al tiempo Eh... La compañía Decidir Que el personaje Estaba demasiado cheto Y... Joderlo ¿Vale? Eh... Joderle las skills Las estadísticas Eh... Todo Incluso quitarle skills ¿Vale? Que también lo he visto Y bueno Eso es lo que temo yo De un juego como este Bueno no tanto de este Pero... Ya sabéis Lo que... Quiero decir Un juego Donde hay diferentes clases Y todas tienen que tener Un equilibrio Y... Eh... Cada clase Tiene que ser el némesis De otra clase ¿Vale? Y eso es así Ninguna clase Eh... Tiene que ser más que otra Sino simplemente Eh... Tu forma de jugar Y evidentemente El equipo que lleves Yo espero que... Que funcione así la cosa ¿Vale? Así que nada No me enrollo más Y dejo el vídeo por aquí Eh...